Bueno platanitos, antes de comenzar con este nuevo vídeo, quería deciros que en la descripción tenéis el enlace a un sorteo de juegos de PC a través de Instant Gaming y bueno, simplemente es un tuit mío, pincháis ahí, y para entrar al sorteo tenéis que hacer retuit a ese tuit y seguir también a Instant Gaming y bueno, este sorteo terminará el lunes que viene, día 23 de marzo de 2015 deciros que si estáis viendo este vídeo después del día 23, el sorteo ya estará cerrado, así que bueno, muchísima suerte y a participar, oh yeah! ¡Hola platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo vídeo de TNT Run y nos encontramos aquí acompañados por el señor Hippo HD 3400 Hacker, pim pam, toma la casito Oh, hola chicas, qué tal, oye, ¿esto qué pasa? Que me lo queréis recordar por el anterior episodio, ¿verdad? Sí, no, yo prefiero no acordarme del anterior episodio porque recordemos que Hippo me ganó en las dos partidas La primera es porque me caí como un tonto porque la lié con el doble salto y la segunda estuvo muy muy ajustada pero vamos, que Hippo monopolizó aquí las partidas, así que bueno, estamos aquí de nuevo una nueva somita más en TNT Run, estamos como siempre en los servidores de Hypixel y esta vez vamos a intentar ganar a Hippo, ¿vale? Ya eso da igual si gana uno o gana el otro, si perdemos los dos, pero esto es un duelo, esto es un duelo porque lo pediste en los comentarios, queremos más vídeos, queremos ver a Hippo ahí, pim pam, pim pam Y bueno, Hippo, a ver, cuéntame, ¿hoy estás inspirado o tienes ganas de ganarme? Hoy estoy muy inspirado, te voy a decir una cosa, no me vas a ganar, ¿vale? Y es el hecho porque ayer estuve jugando toda la tarde TNT Run y entonces pues obviamente tengo un montón de práctica de ayer, o sea que más si has pedido el día menos indicado para decirme Hippo te reto O sea, el peor día Tenía que haberte invitado, o sea, mañana, ¿no? Por ejemplo, o el domingo o algo así, ¿o qué? Exacto, has cogido el peor día, que por cierto ya te has caído, ¿verdad? No, 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 yo sigo la primera planta, iba a decirte que no me he metido a entrenar ni nada antes de grabar y digo, venga, me la juego, yo siempre juego antes, yo sé, una o dos partidas para ir calentando pero ahora mismo estoy en plan, uy, casi manqueo, en plan frío y me siento súper torpe con el teclado o sea, es algo muy, 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 me siento, sí, tío, es que a veces hago parkour en plan a lo guay, como el vídeo que subí ayer de parkour, pero es que hoy estoy como en plan ¡Ay, que me tropiezo! ¡Ay, que no me sale el salto! Así que bueno, ahí te veo Creo que quedamos tuyos nada más, ¿no? ¿Lo habría plantado? ¿Tú ves a alguien por ahí? Sí, 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 solo estamos nosotros, aparte de eso, lo que has dicho, yo tampoco he calentado absolutamente nada y estoy un poco también seco, pero, como te he dicho, tengo recuerdos de ayer, o sea que voy genial así que no te preocupes, ¿vale? Te voy a dar una paliza, que no te va a reconocer ni el tanto ¿Estás nerviosito? ¿Hasta que en plan te has caído? ¿Que te he visto ahí para abajo caerte ahí en plan a lo épico? Te cayó a la penúltima, tío Tío, vale, vale, ahora más, sí, ahora por favor no te pongas nervioso como la otra vez Ahora tranquilito, tranquilito que solo quedamos seis personas Vale, también O sea, si me ganas ya, o sea, si yo muero, ya has ganado el duelo, esta vez no es como la última vez que la última vez, llegamos a los últimos, aquí hemos decidido quien caiga primero, pierde, o sea que, más, sí ten cuidado porque te estoy partiendo el suelo de abajo lo más rápido que puedo para cuando te caigas, mueras Así de decir, sí Me estás trolleando Oye, una pregunta, eh, los plátanos, vale, porque los plátanos tenéis cáscara Si tú abres el plátano a modo helicóptero, ¿vuelas? ¿o planeas o algo? LOL, oye, pues, no lo había pensado Yo creo que todavía no he llegado a ese nivel Madre mía, y me caigo, madre mía, madre mía Vale, vale, estoy en la segunda, estoy en la segunda, estoy en la segunda Tío, los nervios, otra vez, no, tío, estoy nervioso Mira, solo que me estoy yo ¿Sí? Otra vez Otra vez El medio, vale, de la última planta ya no existe, ¿vale? No existe Esto va a durar cinco años y medio A ver, cuidado, un saludo también al señor platanito, Dani Due, que dice Un saludo más, hipo, vale, ahí he puesto un doble salto porque ya no me fío ni de mi skill O sea, ahora ahí no estoy muy... es que hipo me pone nervioso, tío Es que es demasiado sexy, ¿vale? Por eso estoy temblando ahora mismo Hipo, tío, cámbiate la skin Algún día me quitaré la máscara de Gabriela América y veréis mi cara ¿Te imaginas alguna cara ahí todo de bebé enano? Bebé amorfe con los pañales, cucu, caca No, tío Opo, has perdido el morbo A ver, a ver Dios mío, me estoy empezando a quedar sin terreno, ¿eh? Yo es que estoy aquí, o sea, estoy concentradísimo Un saludo también para el señor Guni... no, Guni no, Juni Junicocho, 8, 8, 8, 8 ¿Qué no? ¿Tú qué haces leyendo el chat? Tío, me la juego, tío Masi, saludas, es la primera vez que te veo por aquí Un saludo Tío, que me estoy afectando el chat de la partida Vale, vale, vale Yo sigo concentrado aquí en la segunda, ¿eh? He manqueado, pero en verdad quedan poquitos bloques, así que bueno Dentro de lo malo está lo positivo, ¿no? Lo positivo es que sigo en la segunda planta Hipo está por ahí que se va a caer Porque yo lo sé que se va a caer Porque me toca ganar No, no, no me voy a caer No, no Uf No, no Sí, me caí Sí No, me caí No Uf Uf Me he caído, me he caído, pero me he caído a la última planta Pero, tío, me pone nervioso, tío Sí, no Uf Ah, uf, uf Me ganaste más No, 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 no Mentira No, pero, qué troll, tío Eres un troll Yo diciendo, sí, ya me iba a tirar para el vacío En plan, para celebrarlo, ¿sabes? Madre mía, qué trolazo, el tipo, chaval Sí, te voy a decir una cosa, si lo llegas a hacer, hubiera quedado muy gracioso, ¿vale? Sí, no, para ti, gracioso para ti Estaría viendo el vídeo luego, descogonándote vivo, diciendo Pero, qué pringado es este tío Que se tiró solo, ¿sabes? A mi madre Pero la gente se ríe, y lo que cuento es que la gente se ría Y ya está, no pasa nada Oye, Maxi, tírate, venga, que no pasa nada No, 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 no Te invito a ti a tirarte Uf ¿Sigues en la segunda planta? Sí, sigo aquí en la segunda, aquí en plan relax, de Rex No Que me da, me da un rollo en el corazón, un mini infarto, o sea Vale, llevamos ya cinco minutos de partida O sea, yo creo que una vez me eché una partida, me acuerdo Con Oli, jugando en F5 Que duramos en este mapa nueve minutos Pero no Oli y yo, sino yo y otro señor, tío Nueve minutos, o sea, de partida En este mapa Imagínate tú lo que se puede alargar esto Encima, si estamos tú y yo O sea, viendo la parte trasera Sí, sí Lo tienes detrás o por delante No, F5 normal, o sea, doble F5, tío Eso es imposible Yo creo que para ser doble F5 es marcha atrás Eso sí, eso sí que mola Puede ser Yo he hecho el reto, ¿vale? Lo hice, uff, casi Del F5, el que vas viendo lo que tienes detrás tuya Y es imposible, ¿vale? Es imposible Pero imposible, no estoy exagerando Hombre, jugar se puede, pero ganar es imposible Hombre, en un mapa de 12 En un mapa de 12 Como es el A que jugaremos después Es algo posible, ¿sabes? Porque ahí gana cualquiera En verdad Pero en este En este ya ves que es imposible Porque encima los saltos O sea, es que como hacen los saltos, tío Así es, es que No sé, yo lo veo muy complicado Pero Ya no te creo ya nunca O sea, ya si me dice que me muero Sí, sí, sí No, no, sí Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos Pero es que será troll Ahora sí, ahora sí se ha muerto, tío Menos mal Bueno, revancha Completada en el B Ahora veremos que tal se nos da en la otra arena Oh, yeah Pues bueno, platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y estamos en la arena A Y aquí tenemos al Pero míralo ahí Tío, es que me das penita O sea, lo siento Te quiero mucho Me ha sonado muy a pato, ¿eh? No es por nada, ¿vale? Pero me ha sonado muy a pato, ¿vale? Y soy un pollo Vale, vale Este sí que te voy a ganar Este sí que te voy a ganar Y como hace un pollo No sé, tío Pues no sé Ahora sí Se nos va a dar hoy Demasiado, tío Y bueno La primera partida duró un montón Y ya veis que Ipo al final Tuvo que caerse Porque no tenía más suelo Y eso es gracias a que Como dijo Ipo Se cayó de la primera a la tercera Directamente Y claro, ¿qué pasó? Que yo caía a la segunda Y estaban... No Estaban todos 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 los bloques Puestos en su sitio O sea, como Ipo había caído Dos plantas directamente Pues la segunda estaba Llena de bloques Así que bueno Vamos a intentar Pues hacer la segunda partida De revancha Y ya Pues quitarle el doblete Al señor Ipo Porque en el otro video Me ganó las dos partidas Y bueno Podemos quedar o empate O 2-0 ¿Qué te parece, Ipo? Yo creo que vamos a quedar empate No es por nada, ¿vale? No quiero quitarte las ilusiones Pero creo que vamos a quedar empate Y ya está ¿Pero ahora me vas a decir Que te mueres Y luego no te mueres? ¿O ahora vas a ser...? No, no, no Esta vez te voy a ser sincero Pero mira Que vas a quedar Vas a quedar Bueno, que vas a quedar Empate Vas a perder Y ya está Ahí está la partida Porque mira Voy muy bien ¿Vale? Voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien Aquí Perfecto Perfecto A no ser Que hagas lo de siempre Que acabas cayendo en mis bloques O sea que Eso es muy tuyo ¿Vale? ¿Vale? Por aquí Aquí tenemos a un señor Cuidado con este Porque parece que va a ser Nuestro principal rival Uf Ahí está Perfecto Oh my god Oh my god Oh my god Te dije Me ha quitado el bloque Uf Me ha quitado el bloque Donde he caído No Que troll el otro Me ha tirado Tío Ay que trolazo El de rojo Tío me ha quitado justo el suelo Bueno estoy uno más bajo que tú Pero bueno Eso es bueno Porque ahora cuando Hipo se caiga No va a tener suelo en esta planta Si es que se cae muy pronto No sé Hipo ¿Has caído tú O ha sido el otro Que se ha caído para abajo? No se ha caído Se ha caído el otro Creo que el rojo ya está Vale 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 Pues guay Entonces estamos A ver Actualizamos posiciones Hipo está Una planta por encima mío Así que duelo épico Incoming Venga a ver Yo vengo por aquí Pipi 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 ¿Sigues encima mío? ¿En serio? Dime Míralo 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 Hipoito Crazy Vale vale con cuidado Ya solo quedamos 5 Oye pues esta partida 3 Pero esta partida Está siendo muy rara Te voy a ganar Te voy a ganar No Uf Vamos Vamos No 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 Si No No Uf ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó Hipo? ¿Qué te pasó? Hipo Que me he caído A la última planta A GG 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 ¿Worldplay? Sí ¿Huelas GG? ¿Y el otro? Vale se cayó Venga ahí está Chan chan Duelo Versus 2 2 Versus 2 1 Versus 1 Ya no sé ni lo que digo Estoy nervioso otra vez Pero porque siempre que quedamos Hipo Yo me pongo nervioso Tío Hipo Míralo ahí lo ves el estabulador Un Capitán América sexy Y yo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si señor He saltado y me ha vuelto para atrás Gigi Hipo Gigi Oh yeah Si señor Dos de dos Esta vez he ganado yo Uuuu Gigi Pues nada platanitos Esperamos que os guste muchísimo Este video de TNT Run Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente Duelo Versus Hipo Ya sabéis Si tenéis ganas Decidlo en los comentarios Hasta otra platanitos Adiós TNT Run TNT Run TNT Run TNT Run TNT Run Gracias.